Durante un recorrido por la colonia obrera, hoy conocida como Silvestre Dorador, la voz de Durango pudo darse cuenta de las pésimas condiciones en las que se encuentran las calles 5 de febrero, 16 de septiembre y 5 de mayo. En esas rúas sobresale el exceso de hojas secas acompañadas de basura que naturalmente cayeron de los árboles y que están esparcidas a lo largo de las banquetas. También se puede ver que el pasto ya tiene varios centímetros de altura, lo cual refleja que servicios públicos municipales no han realizado sus labores de mantenimiento. Sobre algunas esquinas hay grandes bolsas negras llenas de basura, sin embargo lo que abunda es la falta de limpieza en las áreas verdes que no han sido atendidas y solo dan un mal aspecto a los ciudadanos, así como seguridad, ya que al caer la noche los peatones pueden sufrir algún accidente debido al desprendimiento de las banquetas. Hay que recordar que estas calles se encuentran justo enfrente del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, el cual cada semana es visitado por decenas de personas, sobre todo cuando se realizan convenciones o eventos gubernamentales de gran importancia.